Buenas noches, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo una breve predicción de la energía de la luna nueva en Libra. Esta es una predicción a nivel del colectivo, o sea, aquí vamos a ver cómo esta energía se va a manifestar a nivel de la conciencia colectiva, o sea, cuáles van a ser los temas de interés, los temas que van a estar en tendencia, temas que tú puedes ver que quizás no te afecten a ti personalmente, pero tú vas a ver quizás que un amigo, un conocido, un familiar tuyo tiene este tema de conversación por estos días, o tú lo vas a ver en los medios de comunicación o tal, o sea, ahí es donde está enfocada la atención del colectivo. Entonces esta luna se corresponde con la luna que ya tuvimos en Aries hace unas semanas, así que sigue la misma tendencia de lo que yo venía diciendo, pero en este caso tenemos que saber que Libra es un signo que tiene una energía muy dulce, melosa, y eso es porque Libra rige las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones amorosas y también las relaciones de negocio, pero también es un signo que está regido por Venus, entonces Venus sabemos que es el planeta del amor, pero también de todo lo que nos resulta placentero, estimulante a los cinco sentidos, esas cosas que valoramos porque se sienten bien en todos los sentidos. Y luego también está el tema de Libra ser un signo de aire, o sea, estamos hablando aquí ya del intelecto, la razón, la lógica, es un signo que busca mucho el balance, la armonía, el equilibrio en el dar y recibir, o sea, lo que es justo, correcto, lo que es recíproco, lo que es equitativo, lo que es igual, igual, no te equivoques, o sea, la gente que tiene una energía de Libra en su carta astral, ya sea, no tiene que ser necesariamente que nacieron en septiembre u octubre, puede ser simplemente que su ascendente Libra, la luna Libra, tienen Venus como planeta dominante, o tienen una casa siete fuertísima, o lo que sea, o sea, hay gente que opera como Libra sin ser necesariamente Libra, incluso Venus en la casa uno, en el ascendente, puede hacer que la persona opere, o la energía que transmite sea de Libra, incluso en la casa diez también, pero el punto está que, esta persona, que son Libras, siempre buscan eso, por eso decimos que son indecisos, porque como ellos siempre están mirando el pro y el contra, lo bueno y lo malo, y quieren que todo sea justo a la medida, o sea, que no haya ningún desequilibrio, o sea, que lo que yo estoy haciendo por ti, tú lo vayas a hacer por mí, o que lo que yo estoy invirtiendo en este asunto, me resulte beneficioso de la misma manera, pues ese es el asunto. Entonces, ¿qué tema va a estar muy relevante? Bueno, el tema de la belleza, de la belleza definitivamente, especialmente en la energía colectiva femenina, o sea, todo lo que tiene que ver con cremas, perfumes, tratamientos, procedimientos, así que a mí no me sorprendería si alguno de ustedes, o tiene una idea relacionada con un producto de embellecimiento, o está pensando en comprar un producto, aunque es un exfoliante que tú vayas a comprar, o esté pensando en hacerse un procedimiento, obviamente que a nivel de procedimiento, definitivamente siempre hay que mirar el pro y el contra de lo que tú te quieras hacer, porque el pro sería que te sientas bien contigo, que camines con la frente en alto por la calle, que básicamente mejore tu calidad de vida, porque a la hora de la verdad es real que como te ve, te tratan, si te ves bien, te contratan, si te ves mal, te maltratan, o sea, esa es la realidad, o sea, porque el físico es lo primero que la gente ve, y eso es así, por eso tú ves que hay gente que se hace un procedimiento y su vida cambia para mejor, porque reciben un trato más positivo de la gente, pero luego también está el hecho de no irse al lado en el que uno se está haciendo cosas, únicamente porque son moda, ok, solamente buscando encajar, ok, buscando encajar, hay como una línea ahí bastante fina, si tú te fijas lo que estoy diciendo, hay como un balance ahí bastante fácil de que se desequilibre, entonces, digo eso porque cuando tú estás haciendo las cosas, no para sentirte bien, ok, no para mejorar tu calidad de vida, sino que tú lo estás haciendo porque todo el mundo está haciendo esa misma cosa, y tú crees que porque tú no te ves así, tú no vas, por ejemplo, a ligar, porque siempre el amor tiene mucho que ver con este tipo de asuntos, y tú vienes y te haces eso, pues tú puedes estar gastando en una tendencia que puede pasar de moda, ok, puede pasar de moda, porque como la belleza se compra, la belleza se compra un producto, y como producto está regido por las leyes del mercado, así que tú sabes que lo que esté de moda hoy, no va a estar de moda quizá dentro de dos o tres años, así que por eso es que hay que tener cuidado con los cambios que son radicales, y que son para siempre, porque la moda puede cambiar, y el mejor ejemplo de eso, tú puedes ver, por ejemplo, antes era ser anoréxicamente flaco, con silicona doble D, ¿verdad? Ahora cambia, se invierte, y ya no es solamente la silicona, ahora también a eso agregale, estar como amasada, pero es como implante de grasa, o sea, tú te engordas y la grasa te la remueven y te la implantan, te la transfieren a los glúteos posiblemente, ¿tú entiendes? Entonces ahora tú ves a las mujeres con esta moda, y cuando tú vas a la tienda que está en el probador, se llevan la sorpresa que la ropa, como que no le queda muy bien que digamos, porque tienen unas proporciones que tienen que buscar una línea, marca de ropa, que sean para gente que ya tiene ese tipo de asunto, o sea, o por lo menos comprar cosas que sean stretch, para que, sintética, para que le quede bien, o sea, esas son cosas que usted tiene que pensar. Ahora, en cuanto a las inyecciones, si se te va la mano, tú sabes que tu cara va a aumentar el volumen, ¿ok? O sea, esos son, como te digo, detalles. Ahora el otro tema es el de la relación, obviamente, tú va a ver gente aquí que va a llevar su relación existente a otro nivel, gente que se va a comprometer, gente que posiblemente hasta se case, definitivamente, gente que va a tener la conversación, así que si tú eres una de esas personas, definitivamente tú tienes que comentarlo y compartirlo, o sea, comparte lo positivo, no solamente lo negativo. Y luego también, ¿qué más? Lo de la justicia, justicia, justicia divina. Entonces, aquí se interconecta con lo que venía diciendo del asunto de la luna llena en áreas, que estamos hablando de una persona injusta, que tenía este asunto de control, poder, dominación, pero para algunos de ustedes no era solamente, como le dije, que quería ejercer control, sino que también esta persona era injusta, ¿no? O sea, como que esta persona tenía como una mala intención. Y en ese caso, pues, ahora se equilibra la balanza kármica, o sea, esta persona va a recibir una leccióncita, y tú no tienes que hacer nada, así que no necesitas obsesionarte con vengarte, o sea, definitivamente déjarselo al universo, a Dios o a lo que sea que tú creas. O sea, simplemente déjalo, ¿ok? Simplemente suelta eso, o sea, continúa con tu vida, sigue para adelante, o sea, no te obsesiones con que me la tienes que pagar, qué sé yo, qué me la va a pagar, tú verás, qué sé yo cuánto, porque si tú haces eso, tú vas a entrar, y te lo estoy diciendo, porque Mercurio está retrogrado en Escorpio, entonces Escorpio tiene muchas cosas, un signo también con energía muy cool, porque tiene que ver con sexo, y dinero, y poder, pero tiene que ver también con lo que es la venganza, y la obsesión, y tiene, o sea, realmente, por ejemplo, yo no sé si alguien jodió con alguien Escorpio, no te recomendaría que joda con alguien Escorpio, porque ellos hasta que no te destruyen, no paran, ¿ok? Entonces, ese es el asunto, primero no jodas con Escorpio, y segundo, es el que si a ti alguien te hizo algo, no te obsesiones, o sea, no te repites esa historia en tu mente, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y que te la va a pagar, y que te la va a pagar, porque vas a entrar en un hoyo negro, o sea, mientras más tú pienses en eso, más negativo tú vas a sentir, lo que tú sientes, o sea, lo que tú enfocas tu mente, lo que tú atraes, ¿ok? La luna nueva, energía de manifestación, o sea, no es manifestación, sino de visualización, o sea, ahí es donde tú pones tu intención, y con la próxima luna llena, tú manifiestas, pero eso es lo negativo, que tú puedes caer en una cuestión de venganza, ¿ok? También, si usted, a usted nadie le hizo nada, pero usted está como de justiciera, o sea, usted quiere hacer usted la justicia, por otra persona, y usted no estaba ahí, o sea, que usted no tiene ninguna evidencia, y no digo que no defienda a tus hijos, o a tu mascota, tú entiendes, porque eso es diferente, pero yo estoy hablando en el caso de que usted tenga un prospecto por ahí, o un amiguito con derecho, o amiguita con derecho, que le viene a usted con una historia, super melodramática, y le está diciendo a usted que fulano le hizo, que fulano le dijo, y que bla, 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 y usted no tiene ninguna prueba, quizá usted no debería querer tomar venganza, si usted no está seguro, ¿ok? ¿qué más? Sí, cuidado con eso de la venganza, también puede haber información que salga de la luz, con esa energía de Scorpio, porque Scorpio también tiene que ver con la investigación, o sea, con el tema de desenterrar, de excavar profundo, así que puede haber una situación en la que algunos de ustedes estén desenterrando, y excavando profundo, algo que tiene que ver con el pasado de ustedes, pero sexo, dinero, poder, definitivamente, o sea, yo diría que va a haber gente que va a canalizar esa energía, y le va a interesar mucho también el tema del estatus, ¿ok? El tema del estatus, el tema del money money, y ahí yo te digo que tengan cuidado, si tú, por ejemplo, se te pega alguien, y esta persona te está pidiendo dinero, pues, ten cuidado con eso, ¿y qué más? Yo creo que ya yo cubrí toda la paz, en cuanto al tema del dinero, el estatus, o sea, a veces uno tiene que conocer a la persona, porque, porque alguien diga que tiene dinero, no significa que lo tiene, ¿ok? No significa que lo tiene, hay gente que se le da muy bien, el crearse una imagen, ¿ok? crear una pantalla, o sea, es como que, hacen un simulacro, o sea, se fijan bien, y tú tienes que estar como medio loco, el poco dinero que tú tienes, en gastarlo, en aparentar que tú eres rico, tú tienes que estar loco, o sea, ¿tú entiendes? Entonces, déjame, no vamos a reírme, el punto es, por ejemplo, que, porque alguien venga con un saco, ¿ok? alguien tiene un saco, o sea, me refiero a una ropa así, como súper formal, y cosas, y te está diciéndote lo otro, y que tiene, que aquello, oye, eso es la ropa, mi hermana, ¿ok? eso es ropa, o sea, la ropa, cualquiera la compra primero, y segundo, no define al individuo, o sea, no es conveniente, que si tú estés en ese asunto, de que de dinero, y bla, 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 yo te juzgo, a lo que sea que tú tengas que hacer, porque total, creo que lo vas a necesitar, porque viene una recesión, ¿no? Pero, eh, sí, tú tienes que hacerlo con inteligencia, porque alguien tenga, se evita de cierta manera, o diga que tenga esto, que tiene lo otro, no significa que realmente lo tenga, y no significa que no esté preparándose, para hacer un tumbe a ti, o sea, para invertir la cosa, o sea, él entra como el que tiene dinero, y tú crees que eres tú que lo vas a usar, o que te va a beneficiar, y de repente esta persona le da la vuelta al asunto, y termina siendo tú, que te usan, o sea, definitivamente, eso por una parte, o sea, yo creo que también a la gente, tú tienes que conocerla, y no juzgar el libro por la portada, eh, no santificar a nadie, porque tú crees, que tienes dinero, eh, y demonizar a otra persona, porque tú crees que es pobre, que de hecho eso es algo, que podría llegar a suceder, eh, para algún de ustedes, o sea, o elevar a alguien, porque ustedes creen que es rico, y que tiene dinero, a ver ese carro, a ver ese carro, a ver una moto, ah, mira, hablando de dinero, coño, coño, ahí, digo, pero no debí decir esas palabras, sorry, pero es que, cuando vi esa moto así, tú sabes, pero mira, es una sincronía, eh, uy, me da un perfume así, rico de hombre, también, me está bajando así, wow, bueno, ya, déjame ver los megapíxeles, ok, ok, bien, qué era lo que iba a decir, así que, también puede ser a la inversa, que puede ser alguien, eh, pobre, que tú trates mal, porque tú crees que es pobre, el maldito tipo, tiene muchísimo dinero, oye, si tú eres Tauro, hasta lo dije, el signo, para que no te pase, tú puedes equivocarte, tú, tú puedes creer que alguien es, eh, un rugido, y él realmente no lo es, así que si tú eres Tauro, tú tienes Tauro en tu carta astral, ten cuidado con esa movida, eh, eh, sí, 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 así que, eso es todo para ustedes, muchísimas gracias, por su tiempo, y seguiremos hablando, y seguiremos hablando. Tauro en tu carta astral, y seguiremos hablando,